Al frente de seguridad pública un militar propone Gerardo Priego. Villahermosa, Tabasco, 24 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del estado, Gerardo Priego Tapia, indicó que para ocupar el cargo de titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Tabasco, propondrá el perfil de un militar retirado en el gabinete de su gobierno. Entrevistado en el programa radiofónico Telereportaje, el candidato panista expuso al periodista Jesús Sivilla Oropesa su propuesta de seguridad que incluye combatir la delincuencia y la inseguridad, pero con prevención, que es una parte muy importante que no se está haciendo. También con mejores policías, viendo al policía como el prototipo del educador cívico que está en la calle y dignificándolo, pero también generando opciones, oportunidades y campañas para que la sociedad tabasqueña tenga información de cómo evitar que le ocurra algo. Y además para que pueda quitarse el miedo, señaló. Agregó que otro punto fundamental es el equipamiento tecnológico de la policía, así como instalar cámaras de seguridad en las principales salidas de Villahermosa. En cuanto al perfil que debe cubrir el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Briego Tapia destacó que a mí me gusta un perfil militar retirado, que me permita combinar el trabajo del mejoramiento de la policía en Tabasco con todos los buenos policías que sí hay, pero con un trabajo muy estrecho con la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, recordó que debido a su trayectoria trabaja mucho con el Ejército, institución con la cual tiene una relación muy estrecha a nivel nacional y con la Policía Federal Preventiva también. Todo el tema que yo trabajo de secuestros en Tabasco, orientando, dando pláticas de prevención y ayudando en casos de secuestros, en la fundación que presidía, lo hago precisamente con el Ejército y la Policía Federal Preventiva, apuntó. Sin embargo, el abanderado del PAN consideró que no es a balazos que se acaba la delincuencia. Tenemos que dar oportunidad de sí, pero la Secretaría de Seguridad Pública tiene que ser un refuerzo y una protección a la sociedad tabasqueña, que desafortunadamente por muchas razones hoy no lo es.